Bien, pues veamos ahora un trabajo que nos tiene Junior Trinidad sobre los trabajos en el Malecón de Santo Domingo. Vamos a verlo. Hace varios años la Alcaldía del Distrito Nacional anunció la intervención y remozamiento de inmediato del Malecón de Santo Domingo debido al mal estado y abandono, lo que representaba un peligro para los que visitan este importante polo turístico. Aunque los remozamientos se realizarían a un costo superior a los 300 millones de pesos y se concluyó un trayecto que comprende desde la Plaza Juan Barón hasta las inmediaciones de la feria. Un tramo mayor aún está sin concluir y totalmente abandonado que se extiende hasta el kilómetro 12 de la autopista 30 de mayo, lo que para algunos transeúntes lo consideran como un riesgo. No se ocupan de la realidad y si tú caminas alrededor tú puedes ver todos los huecos que hay acá en la calle, puedes ver esta basura, lo mismo que tú señalas de los postes de luz, es todo un desastre, eso es todo. Deberían ponerse en eso, arreglar, si también de las condiciones que hay que se pongan en eso. Y es que desde desperdicios de materiales de construcción, viviendas improvisadas, aceras y contenes sin terminar, banquillos deteriorados, lámparas arrotas, delincuencia, basura y árboles en el suelo, son algunas de las precariedades por las que atraviesa un tramo de varios kilómetros del malecón de Santo Domingo. La mayoría de las luces hay algunas de este lado ya que no están funcionando. Si tú caminas alrededor de este malecón, esto todo se cae a pedazos por acá. Lo que pasa es que los palomos se llevan la bandeja, a medida que hay poca vigilancia, ellos se llevan la bandeja y la venden por ahí. Otro aspecto muy importante a resaltar es el riesgo de los que circulan por este lugar, tanto nacionales como turistas, que corren el peligro de caer en uno de estos registros cloacales, el cual los mismos se encuentran totalmente abiertos. Por ejemplo, la Yol Washington, que es una avenida principal de este país, debería tener esa playa, por lo menos, que se viera más elegante, más atractiva. Quisimos conseguir una opinión por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero no fue posible. Está en manos de la Alcaldía del Distrito la conclusión de este tramo de varios kilómetros del malecón más importante de la República Dominicana, por donde convergen todas las clases sociales de la ciudad. Junior Trinidad, Objetivo 5.